Un ser tan débil, sin don de lenguas, quiere rendirte adoración. Mi alabanza te ofrezco Dios, alzaré mi voz y cantaré de ti. Cordero Santo, justo Dios, sin culpa fuiste a la cruz. Lo que yo soy, te ofrezco hoy, Cordero Santo, mi Salvador. Cuando al fin mis ojos vean tu santo rostro, te adoraré. Ante tu trono, con los salvamos, a tu nombre gloria y lordaré. Cordero Santo, justo Dios, sin culpa fuiste a la cruz. Lo que yo soy, te ofrezco hoy, Cordero Santo, mi Salvador. Cordero Santo, justo Dios, sin culpa fuiste a la cruz. Lo que yo soy, te ofrezco hoy, Cordero Santo, mi Salvador. Lo que yo soy, te ofrezco hoy, Cordero Santo. Cordero Santo, mi Salvador. Cordero Santo, mi Salvador. Salvador. Amén.